Este último par de días el ejército israelí hemos abatido a 12 de los más altos comandantes del ejército de Hamas y vamos a ir por todos sus líderes y por todas sus cabecillas porque no hay lugar para el terrorismo, no hay piedad con la maldad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Israel decidió hacer un corredor humanitario para evacuar a más civiles de la parte norte de Gaza. Les explico. Desde el comienzo de la guerra, hace casi un mes, Israel les lleva diciendo a la población civil que se mueva del norte de Gaza a la parte sur de Gaza y se les dieron un plazo de días para que se desplacen de la parte norte a la parte sur porque los combates están ocurriendo en la parte norte de Gaza. Muchos evacuaron. Otros que son simpatizantes de Hamas se rehusaron porque están en contra de Israel, etc. ¿Qué pasa? Que ahora que ya están los combates en Gaza, la mucha población civil como que no quiere estar acá, obviamente, porque es una zona de conflicto y por eso Israel ha abierto un corredor humanitario para esos que cambiaron de opinión y empezaron a moverse. ¿Qué vale es el problema? Que jamás la organización terrorista están atacando al corredor humanitario. Literalmente nos dispararon misiles antitanque para explotar las zonas donde están pasando los civiles. Jamás están atacando a su propia población para que no escapen de la zona de conflicto. Eso es un crimen de guerra de otras dimensiones porque esto no es un ataque simplemente contra el ejército israelí. Es un ataque contra su propia población para que no evacúen. Y si ustedes vieran el camino del norte de Gaza al sur de Gaza, hay otros caminos, digamos, otras calles alternativas. Están llenas de cadáveres porque los francotiradores de Hamas están disparando a la población civil para que no escapen del conflicto. Jamás están utilizando a su población civil de las formas más horribles posibles para usarlos como un arma política en contra de Israel. Esto no tiene perdón. Esto es una locura total y esto es a lo que nos estamos enfrentando para que entiendan. Si ustedes se han preguntado por qué hay tantas imágenes de personas de civiles siendo afectados, se ven escombros y se ven civiles en zonas de escombros, es justamente porque jamás no está permitiendo que salgan. Israel estamos haciendo los mayores esfuerzos para que la población civil logre evacuar y jamás están haciendo estas locuras. Entonces, para que entiendan el nivel, eso por un lado. Por otro lado, muchos de estos civiles no son recibidos por Egipto, que aparte Gaza tiene frontera sur con Egipto. Egipto no está recibiendo refugiados palestinos porque hace un par de semanas, cuando Egipto trató de recibir, jamás ingresó células terroristas a Egipto. Y por eso Egipto no está recibiendo refugiados palestinos, tampoco Jordania. Recordemos que Jordania, durante el septiembre negro, masacraron a cerca de 4.000 palestinos en un periodo de tiempo muy corto. Miles de palestinos masacrados por Jordania. Árabes contra Árabes, que esto ocurre mucho. Ustedes saben que en el mundo árabe se llevan masacrando desde hace siglos, no décadas, siglos. Igual, a los palestinos, los jordanos masacraron a miles. ¿Ustedes vieron protestas contra Jordania? ¿Cuando los jordanos masacraron palestinos? No. Cuando Israel se defiende del terrorismo, protestas, Israel los malos, etc. Cuando Líbano masacró palestinos en Carantina, en Tel Al-Zatar, vieron miles de palestinos, no estoy hablando de que masacraron a un par, miles. Miles de pers libaneses entraron a campamentos de refugiados palestinos y empezaron a masacrar indiscriminadamente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ametrallándolos. ¿Ustedes vieron protestas frente a las embajadas de Líbano, haciendo grafitis en las embajadas de Líbano? Nada, el mundo callado. Siria, y esto yo lo vi, lo recuerdo, en el 2014, cuando el ejército sirio, cuando ISIS también, que decapitaron personas, cuando el ejército sirio también que atacó el campamento de refugiados de Yarmouk en Siria, matando a miles de palestinos. En el 2014, habían 20.000 palestinos, la población de Yarmouk. Hoy quedan 200 personas. De 20.000 a 200. Ustedes ven manifestaciones frente a la embajada de Siria, o manifestaciones en contra, o en las noticias, todo el mundo hablando de Yarmouk. Estamos hablando del 2022. ¿Ustedes han visto algo de eso? Cero. ¿Por qué será? Yemen, la peor crisis humanitaria del mundo. Yemen, no está muy lejos de acá. ¿Yemen, la peor crisis humanitaria del mundo? ¿Ustedes ven protestas sobre lo que están haciendo los juzguides en Yemen? Nada. ¿Y qué hizo Yemen? Yemen nos lanzó un cohete a Israel, en Eilat. Lanzaron un cohete en Eilat ayer y creo que también esta última semana han lanzado unos cuantos cohetes. ¿Por qué Yemen, siendo que es la peor crisis humanitaria del mundo, en vez de estar usando el dinero para su población, están usando su dinero para lanzarle cohetes a un país que no tiene nada que ver con ellos? Sí, y no recordemos que los judíos de Yemen fueron expulsados a la fuerza por los musulmanes yemenitas. Si me entienden, tienen tanto odio por Israel que están dispuestos a lanzar misiles a un conflicto que ni siquiera es de ellos, siendo que su propia población muere de hambre y siendo que es la peor crisis humanitaria de nuestros tiempos. Esa es la locura y ustedes ven personas protestando en la baja de Yemen, no lancen misiles contra Israel, no lancen la crisis humanitaria. Nada, el mundo calla. Cuando Israel, el estado judío, se defiende, el mundo se pone de cabeza, se alteran. ¿Por qué? Quiero decirles una frase que esta la dijo un premio Nobel que fue un judío llamado Elie Wiesel, sobreviviente del holocausto. Él dijo, ¿cuál es? Y les pregunto yo, esa es una pregunta que hacía Elie Wiesel en todas sus conferencias, él hacía esta pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el opuesto de amor? Las personas suelen decir el odio, ¿verdad? Pues no, Elie Wiesel decía la indiferencia. Cuando el mundo calla, eso es odio. Es realmente odio, como en el holocausto. En el holocausto, cuando estaban masacrando a judíos, las personas callaban, Europa calló. Muy pocos países recibieron judíos, en Latinoamérica hubo pocos países que aceptaron judíos y los judíos estaban agradecidos eternamente con esos países, como El Salvador, etc. Pero la mayoría del mundo se quedaron callados frente al holocausto. Hoy en día, ¿por qué será que las personas están protestando contra Israel y hablan de Israel en vez de quedarse indiferentes, como cuando pasó, como pasa? Cuando masacran palestinos, libaneses masacran palestinos, el mundo calla. Jordanas masacran palestinos, el mundo calla. Y así sucesivamente. Sirias masacran palestinos, el mundo calla. Palestinos masacran palestinos, ¿sí? No les recuerdo que en Gaza los de Hamas mataron a los de Fatah, durante el 2005 y el 2007, los palestinos masacraron palestinos, de a miles. El mundo calló. ¿Qué pasa? Que Israel, porque el mundo está así, el mundo protesta, el mundo en contra de Israel, porque, es la frase que dijo el Ibizel, quizás, y este es el mensaje, digamos, positivo con el que yo quisiera terminar este video rápido que quiero hacer, es que, quizás, el odio contra Israel, que si hay un odio contra Israel, quizás, no está tan lejos de que haya un amor a Israel. Porque a Israel, en verdad, le importa. Al mundo le importa. Cuando se habla de, tanto de Israel, está en las noticias, en un conflicto relativamente diminuto con el medio millón de muertos en la guerra de Ucrania y Rusia, medio millón de muertos en la guerra civil de Siria, así sucesivamente. 140 mil muertos en otras guerras, en Libia, guerra civil, en Egipto, también las guerras, en Latinoamérica, guerra civil, sí, en México, ¿cuántos van? 300 mil muertos, no sé, el año pasado 35 mil asesinados por los carteles, y esto no es que sea noticia que todo el mundo está de pelos de cabeza. Este conflicto de Israel, sí, las personas, ¿por qué están tan llamadas? Pienso yo, porque hay una intuición de que hay algo importante acá ocurriendo, algo histórico acá está ocurriendo en la tierra de Israel. Ustedes saben que nosotros, en el judaísmo, consideramos que va a llegar el Mesías y va a ser un mundo de paz, y este proceso de la madurez del mundo, que el mundo empieza a tener unos nuevos entendimientos de cuál debería ser la ética del mundo, cuál debería ser un... todo esto ocurre en la tierra de Israel. Entonces, presiento yo que acá el subconsciente de la civilización está entendiendo que acá está ocurriendo algo muy importante para la humanidad. Entonces, quería cerrar con esas palabras, decirles que para todas las personas, todos los que callaron y callan frente a otros conflictos, hipócritas. Cuando ustedes protestan solo en contra de Israel, hipócritas. Pero también sepan que quizás es porque en el fondo ustedes saben de la importancia de Israel. Israel tiene un rol importante frente a ustedes. Quizás es por esto. Y bueno, cierro acá, espero estarme reportando otros días, y les envío un saludo desde Israel.